Música 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 Y buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, de esta espichada que te quiere ver campeón Santo, no te vuelvas nunca, te lo pido por favor Somos la vida más unión, que te quiere ver campeón Santo, y buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, de esta espichada que te quiere ver campeón Santo, y buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Somos la vida más unión, que te quiere ver campeón Santo, y buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, de esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, de esta campaña volveremos a estar contigo ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No te voy a acompañar, no te voy a abandonar, sin que protesto al estar Que todo va a ser, que todo va a ser, que todo va a ser Que todo va a ser, que todo va a ser, que todo va a ser Que todo va a ser, que todo va a ser, que todo va a ser Que todo va a ser, que todo va a ser, que todo va a ser Que todo va a ser, que todo va a ser, que todo va a ser, que todo va a ser Que todo va a ser, que todo va a ser, que todo va a ser, que todo va a ser ¡Gracias! 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 Tú sabes lo mucho que te quiero Hay que ponerme a huevos Para salir campeón Toma, toma de mi vida Eres la alegría de mi corazón Sabes lo mucho que te quiero Hay que poner más huevos para salir campeón Toma, toma de mi vida Ven en la alegría de mi corazón Sabes lo mucho que te quiero Hay que poner más huevos para salir campeón Toma, toma de mi vida Ven en la alegría de mi corazón Sabes lo mucho que te quiero Hay que poner más huevos para salir campeón Toma, toma de mi vida Me van a demostrar que salen a ganar Que salen a ganar Que salen a ganar Como lo llevo yo Que lo llevo yo Me voy a ver a tomar Sé que los jugadores Me van a demostrar Que salen a ganar Que salen a ganar Que lo llevo yo Como lo llevo yo Sé que los jugadores Con lo llevo yo Porque los jugadores Me van a demostrar Que salen a ganar Que salen a ganar Que lo llevas adentro ¿Cómo lo llevo yo? Yo te laro todo, me voy a ver a tomar Sé que los jugadores me van a demostrar Quieres salir a ganar, querés salir campeón Que lo llevan adentro, ¿Cómo lo llevo yo?